Notimex, 25 de julio de 2018, 7 y 26 las ciclistas mexicanas Jessica Salazar y Daniela Gassiola dieron al país oro y plata, en ese orden, en la prueba de los 500 metros contra reloj individual del ciclismo de pista de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018. La presea de bronce fue para la colombiana Marta Bayona, en las acciones realizadas en el óvalo Alcides Nieto Patiño. Al final de las salidas, Salazar detuvo el crono en 33.570 segundos para obtener el título y, además, imponer récord centroamericano y dejar atrás el 33.697 que la cubana Lissandra Guerra impuso en Veracruz 2014. Salazar, quien de esta manera obtuvo su segundo título luego del conseguido en la prueba de velocidad, alcanzó un buen ritmo en el cierre de la prueba para quedarse con el título. En tanto, Gassiola se quedó con la palta al registrar 34.155 y la colombiana Bayona se hizo del bronce con 34.413 segundos.